14,50€ y son 6 barras pues bien, pues entonces según ellos te sale por 14€ la comida de 3 días ahorrar dinero ahorras, o no, o no, tampoco no según como te alimentes, si te alimentas normal no ahorras, a ver, os cuento que tal es esta, que esa es otra oiga ya he terminado de comer, me la he tenido que parar el vídeo sabe a chocolate, cuesta bastante masticar echas a salivas mogollón para poderla masticar y que se haga más blandita y si, te llenas la tripa con saliva desde luego, porque tenía que parar el vídeo porque si y bueno, pues yo que sé, hay gente para todo en esta vida y si lo venden, me imagino que habrá ciertos controles si no, no les dejarían poner eso será cierto, que soy yo la la que me asusto, no, la que no, no sé la que me parece normal, una ensalada pero si dejan poner eso, será porque está bien lo venden en las farmacias no lo venden en internet, en yo que sé qué página y eso pues espero que os haya gustado mucho la caja es para enseñaros cajas diferentes que allí por lo que yo sé sigue sin haber y a ver si en suerte se me ha caído el chiringuito con las barras energéticas bueno espero eso que estéis muy bien que os guste la caja aunque sea algo que no podéis consumir allí espero que os guste y es un beso muy gordo para todos y todas seguid suscribiéndoos que es gratis como dicen por ahí y nada que estéis muy bien ¿vale? un beso y muchas gracias por todo ¡Aguz!